La pasamos increíblemente bien, muchas gracias a todos. La pasamos increíblemente bien, muchas gracias a todos. La pasamos increíblemente bien. La pasamos increíblemente bien, muchas gracias a todos. La pasamos increíblemente bien, muchas gracias a todos. Es un gusto gigante tocar con todo el mundo. Gracias por haber venido, amigos, familia.